wow la verdad es que uno puede decir lo que uno quiera decir de vince mcmahon pero en los momentos más importantes cuando parece que todo el mundo se le viene encima la doli de momento vince hace que la magia suceda de esos momentos tremendos por eso es que vince mcmahon es es el genio de la lucha libre pone a ronda rousey con carangol contra su hija stephanie su yerno triple h triple h en un momento de la lucha e intercambio golpes en la niña que está por aquí haciendo de las suyas hace de las suyas la shusha aquí pero triple h volviendo al resumen bueno estamos aquí de regreso diciendo sobre cómo de momento el debut de ronda rousey se convierte en algo tremendo tanto carangol stephanie triple h fueron las personas correctas para que esta noche una estrella de la ufc luciera bien bienvenida ronda al mundo de la lucha libre y en la celebración no sé si se fijaron ustedes estaba su ex jefe el presidente de la ufc en ringside dana white aplaudiendo y ustedes saben que ese tiro en cámara no sale si vince mcmahon no lo autoriza así que en medio de guerras vince mcmahon no solamente hace que ronda se apunte una victoria tremenda sino que saca al dueño de ufc en ringside viendo su producto es que esto está brutal ronda lució bien recibió fuertes golpes una tremenda victoria de ronda rousey un debut tremendo wow otra estrella más para el roster de wwe lució bien ni triple h ni stephanie la protegieron le dieron duro como pandereta de culto pentecostal el público contento victoria para ronda rousey tremendo seguiremos informando recuerda esta noche el reporte de wrestlemania y queremos tus comentarios 20 de abril estará en tijuana con triple a en la gira de la conquista josé manuel guillén y gozavino vich narrando en vivo a través de la y el 22 de abril en puerto rico todos luchando para gustavo y el 6 de mayo santiago de chile produciendo austin areas contra loki esto está interesante vamos a seguir con resumen de 34 y esta noche te pertenece a ti queremos tus comentarios a tangar a